Hoy o mañana Barquisinete El batazo enorme Allá se mueve en diagonal Yangervis Solarte Ya se la obtiene el corredor Lo suficientemente lejos para que Anote En carrera Eliezer Alfonso Y es la segunda Para el Magallanes Somos tan fanáticos del béisbol como tú En Venezuela béisbol se inscribe con B de Vanezco Vanezco contigo Parecía ir más lejos En su proyección este batazo Y allí todo el grupo De peloteros del Magallanes En las puertas recibiendo a Eliezer Alfonso Y se tiene una molestia En el tobillo allí Mario Lizón Cuando estaba regresando Vean ustedes lo suficientemente lejos De media vuelta El disparo de Solarte Anotando en carrera allí Eliezer Alfonso